José Manuel Maldonado, subsecretario de Educación en Zacatecas, confesó que las instituciones educativas no están adaptadas para recibir a personas con discapacidad, aunque recalcó que no es por discriminación. Desafortunadamente no solo los edificios educativos, estamos hablando de que no tenemos una cultura de la inclusión en Zacatecas y en el país de manera general. Las instalaciones educativas no están adecuadas en este sentido. Yo tuve una experiencia muy interesante en el caso precisamente de la directora del Instituto de Incorporación para las Personas con Discapacidad, que es la licenciada Lourdes Rodarte Díaz, como su hermano César. Fueron alumnos de la Escuela Pedro Ruiz González cuando yo estaba en ese momento y no era en un momento determinado por una predisposición en contra de las personas con discapacidad, sino que la discapacidad la teníamos los maestros para no poderlos recibir y orientar en un momento determinado. No era la cuestión de discriminarlos de parte de la planta docente, sino era la imposibilidad de poderles entregar de manera oportuna y adecuada un servicio educativo. El subsecretario de educación dio a conocer los proyectos en los que ya se trabaja para concretar adecuadamente en las escuelas el proceso de inclusión. Ya ahorita se está trabajando en dos proyectos piloto a nivel nacional de educación especial para trabajar con el nuevo modelo educativo y en ellos Zacatecas, de todos los proyectos pilotos que están ahorita llevándose a cabo para el establecimiento y generalización del nuevo modelo educativo, Zacatecas está participando dos en educación especial y el otro que viene siendo en el proyecto de autonomía curricular. Con imágenes de Julio César Lara para Canal 20, Alfredo Jiménez.